Puro Sentimiento Como yo no estoy, ni comprometida, ni casada, ni nada Y usted no está, ni comprometido, ni casado, ni nada ¿Por qué no charlar un ratito, para no sentirnos tan solos Como ando tan bien, libre, solterita, con más pura y sin suerte Y usted también, libre, solterito, agraciado y sin nadie ¿Por qué no pasear un poquito, debajo de este cielo tan lindo Busco un compañero y no lo encuentro Digo yo no sé si usted quiera Compartir las horas de mi vida Juntos ya no habrá más soledad Y porque estoy, libre y solterita ¡Báilalo! Como yo no estoy, ni comprometida, ni casada, ni nada Y usted no está, ni comprometido, ni casado, ni nada ¿Por qué no charlar un ratito, para no sentirnos tan solos? Como ando tan bien, libre, solterita, con más pura y sin suerte Y usted también, libre, solterito, agraciado y sin nadie ¿Por qué no pasear un ratito, debajo de este cielo tan lindo? Busco un compañero y no lo encuentro Digo yo no sé si usted quiera Compartir las horas de mi vida Juntos ya no habrá más soledad Busco un compañero y no lo encuentro Busco un compañero y no lo encuentro Digo yo no sé si usted quiera Compartir las horas de mi vida Juntos ya no habrá más soledad Puro sentimiento Ay, musica estudios ¡Adiós! ¡Gracias por ver el video!